Ya sé, ya sé, que no me quieren, que nuestro amor se terminó. Ya sé, ya sé, que otros besos son tu nueva ilusión. Ya sé, ya sé, que me olvidaste, que por mi amor no sientes nada. Ya sé, ya sé, que mis caricias no quieres ya ni recordar. ¿Quién sabe si quizás mañana quieras otra vez quererme? Y puede ser que mañana quizás yo sea quien no te quiera. ¿Quién sabe si quizás mañana quieras otra vez quererme? Y puede ser que mañana quizás yo sea quien no te quiera. Yo sé que tú a un día de mi triacora y que vendrás por fin a pedir mi amor. Yo sé que tú a un día de mi triacora y que vendrás por fin a pedir mi amor. Ya sé, ya sé, que no me quieren, que como ayer ya no serán. Ya sé, ya sé, que aquella dicha no podrá volver jamás. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, que me olvidaste, que tu pasión ya se apagó. Ya sé, ya sé, que tus promesas no quieres ya ni recordar. ¿Quién sabe si quizás mañana quieras otra vez quererme? Y puede ser que mañana quizás yo sea quien no te quiera. ¿Quién sabe si quizás mañana quieras otra vez quererme? Y puede ser que mañana quizás yo sea quien no te quiera. ¿Quién sabe si quizás mañana quieras otra vez quererme?